Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monar. Sí, sí, la verdad que siempre sumar en una cancha tan difícil como esta es importante, sobre todo después de las dos victorias que habíamos conseguido contra dos rivales muy difíciles. Entonces, bueno, ahora lo tenemos que hacer valer en casa el próximo fin de semana, así que muy contento. Sí, sí, la verdad que el equipo tiene una idea de juego muy clara y creo que eso a cualquier jugador de fútbol lo reconforta. Y bueno, por suerte, como te dije, se terminó coronando con un resultado positivo y bueno, ahora hay que seguir trabajando. Hoy me debo a esta camiseta y dejo todo por esta camiseta y tengo la cabeza puesta acá. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monar. ¡Gracias! ¡Gracias!